Hola, mi nombre es Mariana y soy estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes y hoy presentamos el tema de... Es de nacionalidad británica, nació el 12 de febrero de 1937, es maestro, músico y profesor universitario, ha tenido contacto entre la música, las personas y las ideas, Siendo un estimulante constante de interacción de las preocupaciones intelectuales y prácticas profesionales, su labor actual en la educación musical le obliga a clasificar las cosas de un modo riguroso, Su interés por la teoría de la música nació por él, por la aparición de un fenómeno relativamente nuevo de la música popular, ampliamente difundida que muchos educadores empezaron a mirar con alarma o con curiosidad, Su objetivo es precisar y desarrollar el pensamiento relacionado a la investigación de la naturaleza de la experiencia musical con maduración, educación y desarrollo entre los jóvenes Investigador y profesor de música británica, formado por la Royal Academy of Music de Londres, inspirado en la obra de Piaget, Propuso la teoría de la evolución musical de los niños y adolescentes, investigando diferentes formas de enseñanza y aprendizaje musical En su libro Música, Pensamiento y Educación, aborda la triple dimensión de la humanidad, Música como lenguaje como sistema con poder de comunicación, dimensión estética, medio de comunicación entre los seres humanos en un lenguaje que hasta cierto punto es de carácter universal y que por otro lado se basa en códigos culturalmente establecidos en cada sociedad ¿Y para qué sirve su método? Sus preocupaciones acerca de la naturaleza de las experiencias musicales Nacen desde su realidad docente a través de sus enseñanzas, en sus ensayos, con profesionales y músicos aficionados, ejecuciones y composiciones musicales Preocupado del quehacer del educador musical de su época a partir de su figura tradicional con un discurso académico sin derecho a réplica ni contradicciones Considera al alumno como un antepasivo al cual se le transmite el conocimiento específico de manera que se enfrenta a un docente vasto en experiencias y poca teoría Sin provocar al alumno la actividad, desarrollo y estimulación de su creatividad musical Se dedica a buscar desde la filosofía, sociología, estética, psicología, elementos que le ayuden a teorizar las diferentes prácticas de la docencia musical En acciones que se puedan ver, medir y contar Porque siente la necesidad de explicar, interpretar y relacionar ideas que puedan ayudar a mejorar la transmisión del conocimiento musical En todas palabras, a teorizar Sonwick argumenta que la teoría no es lo contrario de la práctica Y agrega que una buena teoría hace una mejor práctica Desde su posición pedagógica, considera a la música como un lenguaje que sirva con poder de comunicación Desde su dimensión estética y como medio de comunicación Entre los seres humanos de carácter universal Basada en códigos culturalmente establecidos en cada sociedad Donde el profesor muestra madurez en la naturaleza de sus experiencias musicales Adecuando su discurso a sus educándonos en una sociedad Siempre pluralista Tiene ocho modelos evolutivos que van de cero a más de 15 años con diferentes características El distingue organizando las dimensiones psicológicas en respuesta musical Como estos niveles y distracciones Él cita ejemplos en su libro Como un grupo de tres estudiantes Que no coinciden en ideología, entorno social o temperamento Así como cada individuo tiene diferentes corrientes biológicas y psicológicas Parte de las metas a lograr será descubrir cómo estos individuos construyen sus mundos en la experiencia artística Especialmente en la música Eliminando aspectos como raza, nacionalidad y tendencias culturales Su mirada se centra en aspectos como Estructurar una visión positiva de la expresión artística como parte del proceso de desarrollo de la mente Y expone los elementos esenciales de la percepción y respuesta musical en núcleo de la creación y audición musical Entre sus aportes a la educación musical se encuentra la conducta musical de los niños en diferentes edades El cual confirma que va aflorando según su proceso evolutivo Que depende básicamente de las oportunidades de su entorno musical y de la educación Otro de sus postulados se encuentra en su Interés en las tradiciones musicales, sensibilidad con los alumnos y conciencia del contexto social y de la comunidad Él también hace una valoración entre el arte y el juego Realiza un esquema de conceptos psicológicos Dominio, control de marcela, sonoros Imitación, carácter expresivo, acomodación Y juego imaginativo, relaciones estructurales, asimilación Y también, carácter expresivo, acomodación